¡Suscríbete al canal! El daño crítico tenía de base un 200%, lo han bajado a 150, lo puedes subir evidentemente con esto, ¿vale? Con el upgrade, coño no me sale, upgrade, ¿vale? Lo subes un 50% extra y también con los tries nuevos de la Huntress, a la cual también han buffado bastante, le han buffado el, ¿cómo se llama? El Eagle Eye, que es la habilidad, antes te daba 4 de crítico, ahora te da 4 de crítico más un 10% de daño crítico, me parece una pasada. Hay objetos también que los han mejorado, han metido muchos buffos, ¿vale? Podéis ver los cambios aquí, le dais y abré la pantalla de Steam y os muestran un montón de buffos. Al SWAT también lo han buffado, al Ingeniero, a Ghost, han buffado un montón de personajes, han nerfeado algunas cosillas, algún ítem también lo han nerfeado. Han quitado, bueno, han quitado, han reducido el requisito de los 200 flasks de curación del médico para desbloquearse, lo han bajado a 100, os dije que lo iban a nerfear porque era una locura, ¿vale? 200 cosas de curación para desbloquear a este personaje era un sinsentido. ¿Qué más? Ha mejorado los perks del líder, fijaos el tiempo de recarga del personaje, ahora es un 20, antes era un 2,5, 5, 10, ¿vale? En el rango 3, ahora es un 5, 10, 20, es una barbaridad. Igual que la Hunt 3, la Hunt 3 antes era 2,5 o... no. No, o se queda igual. No sé, el SWAT lo han buffado, es la polla, ¿vale? Y el tanque, perdón, el tanque, no la Hunt 3, al tanque le han quitado la vida máxima que tiene como perk de líder y le han puesto armadura, me parece la polla, ¿vale? El ingeniero creo que también le han subido lo de... el cooldown, no sé. Bueno, han puesto muchos cambios, muchos nerfeos. No, muchos nerfeos no, pocos nerfeos y muchísimos cambios. Es una pasada de parche. Y también han anunciado que el siguiente parche sería un parche de contenido, por lo que será, me imagino, un nuevo mapa, o quizá un nuevo survivor, o nuevos ítems, bosses, etc. A mí particularmente me encantaría que fuese un mapa nuevo, con diferentes zombies, diferentes bosses, ítems también, algún tipo de mecánica nueva también. Ya no solo la señal de socorro o los cofres dorados, sino alguna mecánica nueva también, algún tipo de altar, o tener que defender una zona, o no sé, cosas así. Ya veremos, ¿vale? Pero bueno, mucho vicio. ¿Qué haremos en esta partida? Me encantaría hacer el modo... el modo hardcore, ¿vale? Quiero hacer el modo hardcore. Ahora, ¿con qué personaje? Me encantaría hacerlo con SWAT, porque tenemos el tiempo de recarga del 20%, que es una puta pasada. Pero creo que lo más óptimo sería utilizar algún personaje como ingeniero o ghost, de los cuales no me he pasado todavía en ninguna partida. Convendría hacerlo con ellos. Y podemos reducir los zombies necesarios para el rango 3. Estaría OP. ¿Vale? Así que, sin más, empezaremos con... Podríamos hacerlo con el tanque, ¿no? Que es el que menos zombies le faltan. Y tenemos 20 de armadura, es un buen personaje, el bombardeo, aunque me encantaría la cúpula, tío. Hácelo con el ingeniero. El tanque creo que ya me he pasado una partida con él, creo. Ingeniero, ¿vale? Vamos a intentar el modo hardcore. Puede ser una locura esto. Solo he llegado a aguantar 5 minutos, es mi récord. Y en 5 minutos, 3.000 zombies. Dale caña. ¿Vale? Modo hardcore. Vamos a llevarnos al SWAT y a las antres. ¿Vale? Si conseguimos sobrevivir el tiempo suficiente. Para eso. ¿Vale? ¿Los enemigos, poño? Ahí está. ¡Pi, pi, 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 pi! Eso es. Buena. Eh, taser. Las armas es lo primordial que hay que mejorar al principio. Buenísima. Sacar el tesla cuando andes, ¿vale? Y con el tesla podemos limpiar rapidísimo. Si me paso el modo hardcore cuenta también para el modo normal. Sí, yo creo que sí, ¿no? Es que no me he pasado ninguna partida con este personaje aún. O sea, estaría guay que contase ambas cosas. Vale, tesla. Brutal. Buah, lo que limpia esto, eh. Tarda mucho en recargarse el tesla. Vale, tesla. Un poquito más. Un poquito más. Más tesla. Uf, como limpia esto, ¿no? Ja, ja. Limpia que flipas. Ok. Eh, laser. Mejora tu tesla en el láser. Uf. Pero el láser... ¿Cómo es el láser? Igual el láser es una línea recta. Yo quiero algo que rebote, tío. A ver. Nada mal, ¿no? Nada mal, ¿no? Nada, nada, nada mal. Vale. No había visto el láser hasta ahora. Eh, daño de habilidad más 10%. Daño de habilidad... Venga. Tendremos torretas, eh, fijas. Y tenemos cositas que nos van a rentar mucho. Eh, laser. Vale, dame a las hunters, por favor, en la señal de socorro. Luego ya, si querés, me das al SWAT. Pero dame las hunters primero. Es que lo del crítico de las hunters me flipa, tío. ¿Hunters? Mmm. Incrementa el tiempo de recarga un 10%. Vale. Si lo llevas de líder es un 20. Está bastante bien. Bueno, venga. Tiempo de recarga para el láser está muy bien, eh. El láser tiene mucho tiempo de recarga. Creo que está genial. Llevar el SWAT. Torreta automática me lo va a dar de una vez. Me encanta la torreta automática. Vale. El modo hardcore son unos... Son 20 minutos, ¿no? Como el modo normal, si no me equivoco. Aguantar 20 minutos. Vienen más zombies. Supongo que tienen más vida. Sí, mira. Empiezan ya con 200%. Daño, experiencia. Vale. Empiezan ya chetos. ¿Qué nivel de horda es? Nivel de horda 2. Empiezan ya chetaditos, eh. Sobre todo por el tema de la vida. Escalan muy rápido. Retrofusion. Torreta automática. Necesito las mejores de las armas, por favor. Va, el laser está a tope ya. Uf, ¿puedo limpiar todo esto? Automática. Me gustaría limpiar toda esta wave que hay allí, tío. Pero bueno. Uh, el laser está guapo, eh. Persona eléctrica. 25% de esto. Nada. Esto está bien. Hamburger está a tope. Visto. Me gusta que focusea el boss, eh. Me gusta mucho eso. Médico tanque. Uf. Mmm. Quiero las handres realmente. Ahí está, de puta madre. Es que, tío. Te lo prometo. El daño crítico me parece tan importante. El decoy es muy bueno. Vale. Ah, bueno. Han buffado las handres. Es el arco. Vale. El arco explosivo y de hielo disparan mucho más rápido. Y las flechas explosivas explotan antes también. Son buenos cambios, eh. El copter strike. Un momento. Son muy buenos cambios. Demasiado zombie explosivo. Loco, no puedo pasar. ¿Qué barrera de mierda es esa? Han reducido el rango de explosión de los zombies explosivos también. Aunque me acaban de reventar, pero bueno. Ah, y las hitbox del jugador también han reducido, eh. Si no me equivoco. O sea, que han metido cambios interesantes. Horda está el 2 todavía. Vale. Hay un imán. No pillan a médicos trolear, pero... A ver, eagle eye. Hay que pillar eagle eye. El decoy. El decoy es muy bueno. Es un señuelo. Vale. Eagle eye. Joder, ¿cuántos niveles? Ok. He subido 5 niveles. Ok. Ok. Evolución del arma. Fantástico. Prefiero esto realmente. Las habilidades son bastante buenas. Me gustan más las armas, pero las habilidades si te apoyas en ellas y las maxeas un poco y tal. Son gotes. Yo creo que el modo hardcore sin la médico... Pero bueno. Es que la médico es demasiado buena, en verdad. La médico es Jesucristo. Putishot. La hora de evolución al level 3. ¿Cuánto ha subido? Un 100% de vida. ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? El level up mientras jugaba. Eso sí. Tengo un 500% extra de experiencia. O sea, que le veas súper rápido. Para compensar un poco también. Como que en Arrow Rain, me imagino. Hostia, chaval. Qué guantazo me acabo de comer. Qué dolor ha sido eso, eh. Ya estoy muerto yo ya. Estoy muerto. Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta. Qué hostia me acabo de comer. Try again. Voy a probar ingeniero, médico y hunters. Podemos probar eso, eh. Y la otra arma del ingeniero, que no es el láser. Vale, táser. Qué guantazo. Qué hostia me ha metido. Eso es lo que me ha matado. La hostia del charger. Me ha quitado toda la vida. Y como voy sin regeneración... Vale, táser. El problema es ese. No lleva regeneración. No lo intentamos otra vez. No pasa nada. Eh... Táser. Bien. Ah, la piel de piedra la han reducido el tiempo que dura. Valente duraba 8 segundos. La han bajado a 5 segundos. Es un nerfeo gordo. Al Stone Skin. Pero es que era un power-up muy abusable. Muy, muy abusable, tío. Estaba roto. A veces encadenabas 3, 4 Stone Skin con un poquito de Happiness que te soltaban varios. Y estabas inmortal, no sé, 20 segundos. Era una locura. Otro punto al Tesla. Otro punto al Tesla. Tesla. Vale, la nueva habilidad, ¿cuál es? Blaster. Vale, vamos a probar esto. ¡Qué guapo! Les falta un poco de velocidad, de recarga o de ataque de algo. Pero no está... ¡Uf! No está mal. Creo que prefiero el láser, pero no está mal. Vale, Teddy Villar. ¡Ah, mira! Han cambiado Happiness por Luck. ¿Habéis visto? Han cambiado Happiness por Luck. Luck, Luck, Luck. Lo han cambiado. Es que lo de Happiness como que cojones era eso, ¿sabes? Si alguien no te decía que era un atributo de suerte y tal y para lo que sirve. Médico. Vale, vamos con la médico. La médico está muy bien. Está increíble. ¿Vale? Te da mucha regeneración. Te ayuda a tanquear un montón. El PHD... Me termino el blaster de una vez. Extocution. Handgun. Vamos a subirnos la pistola. Han buffado la pistola, por cierto, también. Han subido, creo que, 10 puntos de daño en todos los niveles de la pistola. Antes pegaba muy, muy, muy poco. Empezar con ella en una partida era insufrible en los primeros niveles. Handgun. El blaster me deja un poquito que desear, ¿eh? Yo creo que el láser es mejor. Eh, PHD. It's raining men. ¿Qué es ese el ogro? Ah, es el de las físicas, no sé qué. No sé muy bien qué hace ese el ogro, la verdad. Life steal. Esto no está mal, ¿sabes? Un poquito de life steal y además sumado al médico. Vamos a curar bastante. Handgun mejorada. Una torreta eléctrica, esta. Que nunca la pillo. Casi nunca la pillo. No sé qué tal es. Vale, hemos muerto. Siringa o lo que sea. Siringe. Tengo dudas sobre cuál va a ser el siguiente compañero del equipo. Siringe. Tengo bastantes dudas, ¿eh? A ver, SWAT es una muy buena opción. Es que el SWAT yo creo que es la mejor opción. Ghost y tank. A ver, tank también está bastante bien, ¿no? Pero vamos con el tanque. Es que me hace falta tiempo de recarga. El SWAT es la polla en eso. Pero eso sí, las habilidades del SWAT son una... Es que a mí el helicóptero y las minas me parecen bastante peste, tío. El Ghost. Abroca el tanque, venga. Probemos. El reload time habría venido bien para el blaster. Es que el blaster tarda mucho en recargar, ¿eh? Está bueno. Iremos probando, ¿no? Shotgun. Vamos a mejorarla. Cuanto antes. A buscar. Buscamos el rocket launcher o buscamos la minigun. La minigun es la polla. Vale, el drone. Está muy bien. Me gusta mucho el drone. Puta, es que no tenemos el crítico de las hunters, ¿eh? Shotgun. Shotgun. Hostia, qué rápido subimos de nivel. Madre de ella. Vale, el CD. Au. Ah. Vale, duct tape. Tiempo recargado de las armas. Dámelo ya mismo. Que las armas recarguen más rápido, por favor. Esto es muy, muy, muy bueno. Dios, todo lo que hay aquí. Esto es un par de niveles, ¿no? El otro frasco no sé de qué era. Creo que era congelante. No me gusta mucho. Prefiero este porque este expande un montón de veneno. Vale. Nueva escopeta. Bien. No sé si pillaré minigun o rocket launcher. Yo creo que lo mejor va a ser minigun. Una fuente constante de daño. Aunque el rocket launcher es la polla. Nos falta el daño masivo realmente. Bueno, si tengo tantas dudas. Este equipo no me mola mucho, ¿eh? Este equipo me da muchas dudas. La horda está en level 3. Venga, otro dron de estos. Cuidado con el charger, ¿eh? Cómo ha cambiado de dirección. Qué puto falso. Falta bastante daño, ¿no? Venga, el frasco a tope. Subplate. PhD para recuperar un poco más de vida. No he matado al charger todavía, ¿verdad? Café. Lo que me cuesta matar enemigos. Lo que dos yeo. ¿Qué sentido tiene lo que dos yeo? Hay un imán ahí. Quiero pillarlo. Vale, fantástico. Eh... Soul Blade. Soul Blade la terminamos ya. Venga, minefield. Está bien. ¿Ha muerto el charger? Sí, ¿no? Porque no lo veo por ningún lado. Ah, está allí arriba el charger. Hijo de la gran puta. Vale, se muerde. Minefield. Minefield. Ojalá en el futuro ponga algún tipo de evolución a las habilidades, ¿sabes? Por ejemplo, el Soul Blade, que ya está a level 5, ya no va a subir más. En un futuro, una evolución, ¿entendéis? Estaría guapísimo eso. Que yo qué sé, que las cuchillas estén conectadas con un rayo láser o algo así. ¿Me entendéis? Ahí va, es un de guapo. Venga, minefield también. Vale, 7 minutos de supervivencia. Es lo más lejos que he llegado, ¿eh? En este modo de juego. Es lo más lejos. Transplantology está muy bien para regenerarnos vida. Si nos hace falta. La escopeta. Vale, la carta es muy buena, tío. La carta nos va a dar un nivel cada vez que ganemos un punto de talento. Yo creo que es como el TDBR. Cada vez que te salga, tienes que pillarlo. Estás obligado a hacerlo. ¿Sabéis? Vale, vida, por favor. Voy regenerando vida, pero no es suficiente. Transplantology, PHD, un poquito de regeneración. PHD. Venga, la escopeta, para tener ya la siguiente evolución. Minigun. ¿A qué tal la minigun? ¿A qué tal va? PHD. Dios, ¿cuántos niveles acabo de subir? Transplantology. Yo creo que la minigun sin crítico... Hay que mejorarla, ¿eh? Pero... No sé, no sé. Minigun. Ha sido como muy poco daño, ¿no? La minigun. HD. Minuto 8, ¿eh? Creo que acaba el minuto 20, este modo de juego, creo. ¿Dónde están las señales? Ah, ahí arriba. Dios mío. Creo que he pillado Rocket Launcher, tío. Esto es una troleada. El minigun es una troleada, no me jodas. Eh... Venga, torretas y cositas. Joder, pillan. Voy a centrarme en las habilidades. Extrocusión no está mal, ¿no? Me centro en las habilidades. Sobre todo en la recuperación de la médico y todo esto, ¿sabes? ¿Cómo va la horda? 400% de vida, velocidad, daño... Escalo infinitamente más rápido que... Que en el modo infinito. Soy nivel 50 en el minuto 8. ¿Qué sentido tiene eso? El Charger es la mayor amenaza, tío. De este modo de juego. El puto Charger. Es que eso es el que te puede one-shotear. El Trasplantology, por ejemplo. Minas también. Trasplantology. Acabamos con las minas ya. Torreta eléctrica. Torreta eléctrica. Joder, cuántos niveles. ¿Qué es esto, tío? Acabamos con esto también. ¿Qué es esto? Pero... ¿Me acabas de subir todas las habilidades? No me han dado por el pelo un calvo, eh. Suena locura, chicos. Suena locura. Voy corriendo de espaldas y me encuentro los zombies. Duro. ¿Cuántos...? ¿Qué es eso? ¿Cuántos zombies me están siguiendo? No tengo nada de daño. ¿Se acabó? Ah, eran 10 minutos solo. Solo eran 10 minutos. Pensé que eran 20. It's raining, man. Aleluya. Hemos desbloqueado Teposedol. Invencibilidad después de... ¿Cómo? Después de recibir un impacto más un segundo. Told you. You can trust me. Hemos desbloqueado el panel solar. Reduce el condado de las habilidades un 5% y el tiempo de recarga de las armas un 5%. I'm pro gamer. Sobrevive a la noche en modo hardcore, cabrón. Regeneración de vida más 7 mientras te estás moviendo. Esto es la polla, ¿no? Eran 10 minutos. Yo pensé que eran 20. Yo decía, bueno, se acabó en modo normal, ¿no? 10 puntos. Pues aquí mismo. Ya está. Más experiencia. ¿Cuántos zombies faltan? 12.000. Aquí 11.000. Aquí 15.000. Y aquí 10.000. Gente, voy a hacer un par de runes fuera de cámara, yo creo. Para bajar estos requisitos. O quizá para desbloquearlos ya. Y ya veremos todo eso. ¿Vale? Porque logros me faltan... Bueno, logros me faltan nada. Tercer rango del tanque. Tercer rango del ingeniero. Tercer rango del ghost. Sobrevivir la noche con el ghost, que no lo he hecho. El tercer rango del médico. Joder, tercer rango del tanque, del ghost, del ingeniero y del médico. Sobrevivir con el ghost. Completar una rune con un personaje. Y completar una rune con dos personajes. Esto hay que hacerlo también, ¿eh? Estos dos. Qué juegazo, chicos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Chaito. Y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Gracias por ver el video.